La reciente aplicacion pokemon go esta siendo todo un exito, ahora mismo es incluso mas popular y se utiliza mas que whatsapp, sin embargo el juego tambien ha estado en medio de algunas historias que nos dejaran con la boca abierta. Top 10 increibles historias de pokemon go que no creeras que existen. La propiedad privada Este youtuber junto a algunos amigos decidieron ir en busca de algunos pokemon por las zonas rurales, pero sin darse cuenta y como era de noche se pusieron a conducir y por desgracia para ellos acabaron en la propiedad privada de alguien sin que ellos lo supieran. Al poco tiempo de que los entrenadores se bajaran del coche y se pusieran a buscar sus pokemon, el dueño de aquella zona salio escopeta en mano y creyendo que estaban haciendo algo malo no dudo en dispararles. Afortunadamente no hubo heridos, pero seguramente la proxima vez se aseguraran mejor de donde buscan a sus pokemon. El entrenador lesionado El mismo dia que el juego fue lanzado mucha gente se echo a la calle para ser los primeros en capturar a sus pokemon, pero 30 minutos despues del lanzamiento un usuario tuvo que ser trasladado al hospital con un pie roto. el dijo a los medicos que estaba sacando a su perro y que este tiro de el y le hizo resbalar por una zanja. aunque la realidad es que el iba tan concentrado en su busqueda que no se dio cuenta y resbalo. y es que ser entrenador pokemon no es una tarea facil, ahora su recuperacion sera de unas 8 semanas. la casa gimnasio bun sheridan es un diseñador estadounidense que vive en una antigua iglesia y el declaro en las redes sociales que su privacidad fue violada puesto que ahora su casa se ha convertido en un gimnasio pokemon en el que se pueden capturar y entrenar pokemon virtuales. el dijo que los negocios tienen expectativas pero que aquello era su casa y no lo veian nada normal. el entrenador vago aunque el juego consiste en salir de casa y buscar a los pokemon un usuario de tumblr ha publicado una serie de fotos donde se muestra su telefono movil montado en un drone. el utiliza una aplicacion llamada android en su telefono y ordenador. con esta aplicacion lo que el hace es unir las pantallas de sus dos dispositivos y de esta manera el lanza su drone y puede seguir el proceso del juego desde la pantalla de su ordenador sin salir de su casa. gimnasios en cementerios y clubs de strippers al igual que en los juegos y en el anime pokemon go cuenta con gimnasios para desafiar a sus lideres. el tema es que a veces estos gimnasios pueden estar ubicados en lugares muy extraños. estos youtubers estaban siguiendo el camino en el mapa del juego cuando se dieron cuenta que los estaba dirigiendo hacia un club de strip y cuando llegaron al gimnasio este estaba ubicado entre lapidas y las tumbas de un cementerio. lo que aun no sabemos que es mas raro si la ubicacion de estos gimnasios o saber que detras de un club de strippers hay un cementerio. el entrenador heroe muchos jugadores o entrenadores han notado la popularidad de iglesias que son gimnasios y que tienen que visitar para conseguir mas items y entrenar a sus pokemon. desgraciadamente una de esas paradas resulto ser la iglesia bautista de westboro que es conocida por hacer protestas llenas de odio a casi todo desde comunidades gays hasta funerales militares. pues un entrenador de pokemon go tomo el control del gimnasio y genialmente dejo como proteccion a su reinado un clay fairy llamado love is love. en respuesta a este usuario la iglesia subio un video a vine donde se aprecia a un jigglypuff cantando arrepiente te o perece y una captura de un pidgeotto llamado dios odia a los maricas que ellos al parecer estan usando para recapturar su iglesia en el juego. el novio infiel evan scrivener tuvo un encuentro con su ex novia en el que una cosa llevo a la otra y terminaron teniendo una relacion sexual. pero ese encuentro que podia haber quedado en un simple desliz tuvo consecuencias gracias a pokemon go. despues del acto el decidio capturar a un pokemon que se encontraba en la casa y por supuesto su localizacion quedo registrada. dias mas tarde cuando su novia utilizo la aplicacion descubrio que su novio habia capturado un gold bat en casa de su ex pareja y aunque el chico le dio mil explicaciones a ella no le convencio ninguna y finalmente decidio romper con el sospechando de su infidelidad. asi que ya sabeis cuidado donde capturais a vuestros pokemon. el team rocket dada la naturaleza publica, social y geolocalizada de pokemon go al parecer el juego es una herramienta estupenda para los ladrones. hay una funcion en pokemon go que permite a los usuarios mandar una señal a jugadores cercanos para hacer que se conozcan, hablen y eventualmente intercambien entre si. pues al parecer un grupo de jovenes que ya han sido bautizados como el team rocket utilizaban esa opcion. segun informo la policia de missouri atraian con esa opcion el cadaver. shayla wiggins de 19 años estaba paseando y buscando pokemon con esta aplicacion, concretamente ella dijo que estaba buscando un pokemon de agua, por lo que la localizacion gps del juego la llevo hasta la orilla de un rio. pero cuando ella llego y levanto la vista se encontro la desagradable sorpresa de que habia un cuerpo sin vida flotando en el rio. inmediatamente ella llamo a la policia y cuando esto se inventa testigo de asesinato. alex ramirez es un conductor de uber y youtuber que hace unos dias empezo a hacer un streaming de pokemon go sin saber lo que le esperaba. en mitad del streaming el fue testigo de un asesinato. en plena noche cerca de una iglesia el vio un camion aparcado y penso que era otro jugador de pokemon. por lo tanto decidio acercarse pero de repente vio como esta persona estaba tirando lo que parecia un cadaver a un contenedor. alex salio corriendo mientras el supuesto asesino le perseguia e inmediatamente este llamo a la policia. lo peor de todo es que la gente que lo estaba viendo creyeron que todo era mentira y empezaron a reportarle y a enviar falsas acusaciones sobre el a la aplicacion de uber que es su trabajo. por desgracia para el finalmente esa gente que lo reportaron consiguieron que lo despidieran de su trabajo sin haber hecho nada. vengan! por que es ahí unειente rúfio aquí el bote Requ mañana es ese There scootocase mi punto de cater! oh cuatro vio cag1 vio cag1 vio 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 ven el vio 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 did vio 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 oh my fucking god oh my god oh my fucking god oh my fucking god holy shit holy shit holy shit holy shit holy shit oh dude this guy just fucking killed this girl holy fucking shit holy shitty oh my god i'm running fuck me what the fuck i thought he was playing pokemon oh my fucking god are you serious